En realidad, el motivo de esta entrevista, de esta solicitud de conferencia de prensa es justamente para informarles que del conjunto de estudios que se han venido haciendo en el laboratorio de los denominados casos sospechosos, de ser portadores de algunos de los virus vinculados a la transmisión por el mosquito Aedes aegypti, en la tarde de hoy, a las primeras horas de la tarde de hoy, se identificó en Montevideo a una mujer joven que estaba siendo estudiada, justamente que había ingresado en las primeras semanas del mes de febrero a una extensión privada, por el cuadro febril, característico, digamos, de estas enfermedades, que la sensibilidad justamente del equipo médico de dicha institución, la dejó en observación, le hicieron algunos análisis y mandó la muestra al laboratorio central del Ministerio de Salud Pública, que centraliza todos los resultados. Y en la tarde de hoy, como decíamos, las pruebas que se realizan en estos efectos, las pruebas que se realizan a nivel del laboratorio central del ministerio, identifican una altísima prioridad de estar presente frente a un dengue autóctono. Esta persona no viajó, de alguna manera no hay una otra explicación, más que estar en contacto seguramente con alguna Eedes aegypti en la zona de Montevideo infectado. Las pruebas que se han realizado son las pruebas que el laboratorio central del Ministerio de Salud Pública determina, nos permiten con esas pruebas hacer el diagnóstico nacional de dengue, sin perjuicio de lo cual, siguiendo lo que son los criterios que el propio ministerio ha establecido hace tiempo atrás y que son, yo diría, reconocidos a nivel internacional, frente al primer caso, siempre es conveniente, y lo vamos a hacer, enviar una muestra al laboratorio del CDC de Puerto Rico, que es quien de alguna manera acumula más experiencia al respecto, de forma tal de poder tener el confirmatorio, digamos, de dengue. Está pendiente una segunda muestra a esta paciente para ver lo que se llama la seroconversión, digamos, todo el sistema inmunitario, pero reitero, ya de alguna forma el ministerio se comunicó con la paciente, la paciente está bien, está en domicilio, estuvo unos pocos días internada en una institución privada acá de Montevideo, reitero, está bien la paciente, y nosotros vamos a iniciar rápidamente, sin perjuicio de que seguramente demorará, pensamos nosotros, una semana al venir el confirmatorio de Puerto Rico, nosotros vamos a iniciar las acciones correspondientes en el protocolo de actuación vinculada a como si ya tuviéramos un dengue autóctono, y por lo tanto eso va a determinar un conjunto de actividades en la zona de Positos, en el municipio de CH, a los efectos justamente de, bueno, concentrar todas nuestras energías en que este brote, de alguna manera, esté lo más controlado posible. En ese aspecto, la doctora Raquel Rosa, que va a ser de aquí más nuestra referente con todos ustedes, con los medios de comunicación, va a dar cuenta de cuáles son esas acciones que se van a emprender inmediatamente, de manera tal de que, bueno, la población la conozca, y siga colaborando en eso que para nosotros es fundamental, ya no solo en Montevideo, ya no solo en Positos, sino en todo el país, en todo el país, con evitar los criaderos de mosquitos, es decir, evitar que se acumule agua, ahora que ha llovido incluso en estos días, en recipientes rígidos que formen las condiciones para que se genere la reproducción de mosquitos Aedes aegypti. Este sería entonces de confirmarse el primer caso autóctono, y por lo tanto, le estamos dando la importancia que corresponde, y por eso esta instancia con ustedes. Dando cuenta, reitero, para ser bien claro, se trata de una persona que en la primera semana de febrero consultó una institución asistencial privada con sintomatología sospechosa, los médicos lo identificaron como un cuadro sospechoso, lo dejaron en internación, hicieron algunos estudios e enviaron la muestra de serología al laboratorio central del ministerio, que hicieron las pruebas correspondientes, y en las primeras horas de la tarde de hoy, tenemos el dato con esas pruebas que nos orientan a pensar que estamos frente a un dengue autóctono. Faltan algunas pruebas complementarias que van a ser una segunda muestra confirmatoria para ver la seroconversión, y falta el confirmatorio que se va a realizar a través del laboratorio CDC de Puerto Rico, que de alguna manera siempre nos asiste en estos casos, es la primera vez que ha pasado y queremos justamente la confirmación. Le doy la palabra entonces a la doctora Raquel Rosa para que comente cuáles van a ser las acciones inmediatas que se van a realizar a partir de este momento. Quiero comentarles que a partir de esta identificación, tal como habíamos anunciado ya en los protocolos establecidos, nosotros vamos a poner en marcha el protocolo de la aparición de mitigación de una posible brote o un brote epidémico en el país. Con lo cual, comentarles que a partir de esta situación, más allá de que, como decía el Ministro, va a continuar con el proceso de verificación internacional, para nosotros va a ser tomado como nuestro primer caso autóctono de diagnóstico nacional y dispara las acciones fundamentalmente a nivel del municipio para que, con respecto a lo que llamamos la vigilancia epidemiológica y la vigilancia del vector. Con respecto a la vigilancia epidemiológica, comunicarle a la población de que se va a hacer lo que se llama una búsqueda activa de casos. Eso significa que en alguna oportunidad puede ir un equipo del Ministerio de Salud Pública que estará debidamente identificado y que va a hacerle algunas preguntas simplemente que consiste en saber si alguien en la casa cursó algún cuadro febril que no hubiese requerido o que sí lo hubiera requerido internación o consulta médica para despistar de esa manera si en la zona cercana existen más casos y conocer cuál es la situación epidemiológica al día de hoy. Simultáneamente se va a trabajar con equipos referentes al vector, se les van a dar información sobre cómo tratar las viviendas y se establecerán las conexiones para realizar las medidas como la eliminación de esos recipientes que son posibles criaderos y en algunos casos puntuales en los que se requiera se podrá hacer la fumigación focal si se encontrara algún riesgo en la vivienda. En principio, digo, eso va a ser lo que se va a realizar a partir del día de hoy. En la tarde de hoy los equipos del Ministerio de Salud ya van a estar saliendo. Es importante aclarar que no han habido hasta el momento otros casos sospechosos con lo cual estamos haciendo una vigilancia, pero era importante para nosotros transmitirlo, transmitirlo rápidamente a la población, que se supiera cuál es la situación y que se conozca cómo va a actuar el Ministerio de Salud de acuerdo a los protocolos establecidos a partir de ahora. Bueno, como ustedes han visto, nos acompañan la Prosecretaría de Presidencia y autoridades de la Intendencia de Montevideo y del Sistema Nacional de Emergencia, porque de alguna forma en las acciones previstas por el Gobierno para este tipo de situaciones vamos a actuar como corresponde, en conjunto, buscando todas las herramientas posibles para hacer la más eficiente nuestra actividad. Básicamente lo que vamos a hacer es no solamente seguir insistiendo en materia comunicacional a nivel de la población en que colabore con las acciones de prevención, de incorporación de estos virus a través del combate a los criaderos, sino además, en este caso en particular, centrando en esta zona acciones tendientes a identificar por varios otros casos, porque como ustedes comprenderán, es muy poco probable que un solo mosquito pique una sola persona. Es decir, estamos de alguna forma buscando, identificando otros posibles pacientes que estén de alguna manera incubando la enfermedad y por eso implica ponernos en contactos con las instituciones de salud, con las cámaras de emergencia móvil que recorren esos barrios, en general, alertando a todo el sistema sanitario para estar atento a los efectos de poder identificar casos que se puedan generar a partir de esta situación. No es una situación que a nosotros nos encuentre desprevenido, nosotros de alguna forma, en el correr de los años hemos visto cada vez más próximo esta situación, incluso en la propia región, en zonas muy limítrofes en nuestro país, hay un carácter endemoepidémico de estas enfermedades, el número de personas que viajan se ha incrementado muy fuertemente en esta época del año, tenemos casos importados algo superiores a los años anteriores, en fin, era una situación que estaba dentro de nuestras previsiones que pudiera darse, bueno, vamos a hacer lo que corresponde a partir del protocolo realizado y nosotros teníamos ya, como lo señalábamos justamente días pasados, una serie de actividades la semana próxima para de alguna manera seguir alineando a todo el sector salud, pidiendo la colaboración de la academia, trabajando con el Congreso Nacional de Intendentes, inclusive dándole cuenta también a las comisiones de salud del Parlamento de todos estos procesos, esto tiene que ver justamente con una acción integral, de respuesta integral que necesitamos para lograr la mayor efectividad frente a este problema sanitario que de alguna manera afecta fuertemente a la región en esta época del año en particular a nuestro país, que esperamos inclusive con los meses de marzo y abril, que son los meses más complejos para la presencia de la ESGT, están en las mejores condiciones para sostener nuestro programa. Hacer mucho énfasis en transmitir tranquilidad a la población, que nuestros prestadores de salud, tanto públicos o privados en toda la cadena asistencial, tienen actualizados los protocolos de atención, por eso nosotros, como dijo el Ministro, estamos con el Sistema Nacional de Emergencia, con todos los otros actores del gobierno y de la sociedad, pero es muy importante el control del vector y las cosas que la población hoy pueda hacer en su domicilio, como las cosas que a veces parecen tan simples, pero esta enfermedad existe porque existe el mosquito, entonces es muy importante los cuidados domiciliarios que cada uno de nosotros podemos hacer en las cosas más banales de los artículos donde se condense agua y sobre todo donde se concentre agua de lluvia y protegernos en todas las edades contra las picaduras de los mosquitos.